Bueno, chicos, teníamos nosotros, estamos completos, estamos con todos los chicos de séptimo B. Nosotros hicimos ya nuestro himno. Nacional. Correcto. Entonces, ¿ahora qué nos toca hacer? El himno a la institución. El himno a la institución. Y yo les mandé imprimir algo, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. Ahora, antes de eso también, chicos, antes de esta situación, yo les voy también a juntar hoy en el trabajo del día de hoy que vamos a hacer. El organizador gráfico y usted me lo pega después de la cara. En la parte de atrás de la cara. Me lo pega. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué organizador gráfico usted me va a juntar? Es uno muy facilito. Sí, ya le voy a compartir la pantallita. Pero antes, revisando las tareas, hay muchos chicos que me han hecho la tarea en la parte de cuadros, en las líneas pautadas. Y ahí sería de hacer el, el, el himno nacional. No. 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 Y me lo han hecho en el cuaderno pautado. Entonces, ojo con esa situación. Por esta vez le hemos dejado pasar, pero la idea no es, no es que usted me lo haga siempre. Entonces, yo les voy a compartir esto, ¿sí? Estamos compartido esto. Ya hemos visto los himnos. Ahorita ya lo vamos a atachar. Y entonces, ¿en qué parte hay que hacer el himno? En la parte de líneas normal. Eso lo dije en la anterior clase. ¿Sí? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ni sabes, Henry. Ya te dieron subiendo el trabajo. Entonces, me doy dando cuenta que no estás haciendo tú los deberes. Chan, 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 chan. Le juro que se estoy haciendo yo. No, en serio, profe. Ah, ya. Entonces, ¿para qué me preguntan? ¿Y para qué me preguntan entonces? Es que no la escuché, profe. Ah, es porque estás jugando Dota, ¿no? Vamos a hacer el himno de la institución en esto. Ahora, por favor, todo el mundo con su hoja impresa del himno de nuestra querida y amada institución, la unidad educativa, nuestra señora Adel. Sí. Correcto. Vamos a ver ahí. Listo. Mira. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo, chicos? Ya, como no tengo chicos nuevos aquí, todos somos material extra, es decir, que ya estamos nosotros desde el año pasado. Entonces, vamos a completar. Lo que hay material reutilizado. Con qué color usted me va a completar con el color rojito, ¿no? Para que nos dé esa situación de eso. Entonces, una vez vamos a completar la letra. ¿Dónde está mi lapicito, por favor? Yo tengo mi lapicito. Entonces, usted ya sabe el himno, lo hemos cantado. Lo cantamos, es más, todos los días lunes. Ya vamos cantando ya un mes. Perdón, chicos, se me acaba de caer una hojita. Listo. Profe. ¿Dónde? Yo tengo problemas con la cámara. Entonces, a veces se me apaga solo. Ya saben que todo problema tiene que justificar el representante y yo ya me encargo de comunicar a los compañeros docentes. Pero si no me justifican, ¿cómo le hacemos? ¿No es cierto? Ni que el Juanito fuera psíquico. Entonces, vamos. Entonces, le digo, vamos a hacerlo con él. Entonces, juventud. Nunca cantamos la estrofa dos. ¿Por qué no? No entiendo cosas. Por ejemplo, ¿para qué hacen más estrofas si solo vamos a cantar la primera estrofa y el coro? Es como el himno nacional. Tiene seis estrofas, pero imagínate cantar las seis estrofas. Claro, pues se llama minuto cívico, no hora cívica. Y no terminaríamos, ¿no? Entonces, el himno es todo, ¿no? Pero la parte que se entona regularmente es un coro y una estrofa, ¿sí? Creo que ahí es cantemos, no trabajemos. Correcto. Yo voy y apuesto que a cualquiera de haber puesto trabajemos. Mira. Juventud adelante, cantemos. Silencio. 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 Silencio divina. Que tu nombre del cisne combina. Silencio. Silencio. Entonces, nuestra... Es nuestro himno, profe. Sí, profe. Es nuestro himno. De cien, sí. Como usted ya sabe, usted va a poner correcto o incorrecto. Corre. Exacto, esa es la idea principal. Así que, manos a la obra, por favor. Usted ya tiene la hojita y vamos a... ¿Esto debemos subir? Muchito, escuche las indicaciones. No se me adelante. Escuche primero la una parte y después escuche. Ya, sí, después que digo, chicos, nos vemos. Ay, sí, Juanito, y esto sí hay que subirlo. No, ¿qué hemos dicho? Que todo lo que hacemos en la clase, ¿a dónde tiene que ser subido? Al portafolio. Al portafolio. Al portafolio. Al portafolio y al IDUCAI. Sí. Usted ya lo sabe. Solo que a mí se me haya olvidado de subir la actividad. Ay, sí, Juanito, no ha subido la actividad. No podemos hacerlo. Que me puede pasar porque soy ser humano. Sí, me puede pasar alguna vez. Ay, gracias por hacerme acuerdo. Sí. Y rápido lo subo. Pero regularmente siempre lo estoy subiendo. Entonces, vamos a hacer. Una vez que usted ya termine de completar el himno, vamos a comenzar a decorar nuestro, nuestro himno, ¿no es cierto? Vamos a comenzar a decorar nuestro himno, ¿sí? Entonces, usted le hace un margen, le hace la bandera, le puede hacer el colegio, le puede hacer un... Bueno, usted es muy pilas para eso. Más pilas que el profe Juanito. Te voy a preguntar. Ahí estamos. Todavía no termino de explicar. O sea, déjeme terminar de explicar, por Dios, ¿sí? En este caso, en mi himno solo está la primera y el, ni la, el core y la primera estrofa. En su hojita debe estar la segunda estrofa también, ¿no es cierto? Correcto, correcto, ¿ya? Esa segunda estrofa es más bien para información de ustedes. Una vez que nosotros terminemos de completar nuestro himno, terminemos de decorar, ¿en dónde tenemos que pegar esta hojita recortada? Para que no quede muy grandota. ¿Dónde tenemos que pegar? En el cuaderno. ¿Para cuál es la puta? En el cuaderno. Pero no me va a poner en la parte del pentagrama. ¿Qué es el pentagrama? ¿Qué es el pentagrama? Aquí les voy a... ¿Ya? ¿El pentagrama qué es? Nadie sabe qué es el pentagrama. Es donde se ponen las notas musicales. ¿Qué es el pentagrama? Nadie me dice qué es el pentagrama. Es donde se coloca el ritmo de la canción. Profe, ya nos ponemos a hacer el himno. Usted tiene que estar haciendo. Sí, por eso pregunto, profe, porque ya estoy haciendo mire. Sí, eso tiene que estar haciendo. ¿Ya? El pentagrama es donde nosotros escribimos las figuras y notas. Musicales. 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 Está conformado por cinco líneas. Y cuatro espacios. Y cuatro espacios. Cuatro espacios. Ya. Entonces, como les decía yo, antecitos que me interrumpieran. Hay algunos chicos que aquí me han hecho en el himno nacional. ¿Y estará bien o estará mal? Mal. Mal. Correcto. Está mal. Aquí no deberían hacer. El himno que estamos haciendo ahorita de la institución. Lo tendrá que pegar aquí. Mal. No. No. En las hojitas cuadradas. En las hojitas cuadradas. O las hojitas de líneas, dependiendo del cuaderno, ¿no? Porque hay algunos cuadernos que solo tienen líneas y hay otros que tienen cuadros y líneas, ¿ya? Entonces, esta hojita que usted va a encontrar en su cuaderno de música, no, por favor, porque eso solo son para las figuras. Musicales. 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 Estamos. Una, dos. Otros me han cogido y me han, solo han copiado el himno y ahí se han dejado. Ay, botadito el himno. ¿Y estará bien o estará mal? Mal. Mal. Hay que decorar. Hay que decorar bien. Y sabe otros, yo voy aquí a ver la honestidad de los niños y de las niñas. Hay un trabajo que está hecho por el papá o la mamá. ¿Sí? Carátulas. Y el trabajo, ¿quién tiene que hacer? Nosotros. Entonces, yo le voy a poner la calificación al papito, a la mamita, al tío, a la tía, el abuelito, al abuelito. Pero veo una pregunta. El hermano o la hermana. ¿Sabes qué dije? Todavía no termino de explicar. A él le voy a poner diez. Y a usted, one, zero one, ¿no es cierto? Porque no lo hizo. Entonces, en esa situación, sí, lo vamos a hacer. Ahora sí, mi de bicho, te escucho. Usted dice que, o sea, de las carácter lo está hecho, pero ¿qué pasa si yo hice toda la decoración y mi mamá solo me escribió lo que es un DAP uno? Ya, entonces vamos a hacer ahí, da bicho. Un uno, vamos a ponerte un diez. Va uno para ti y el cero para la mamá. O al revés. Cero para ti y uno para la mamá. Ahí repartimos el trabajo. ¿Estará bien o estará mal? No fueron las letras, porque yo escribo feo. ¿Qué importa? El trabajo es su... Imagínate cuando estés ya en la universidad y le digas al doctor, doctor, es que a mí me ayudaron. No, pues usted mismo, justamente esa es la intención de que usted vaya haciendo sus cosas. Porque ya estamos en séptimo. Va en primero, segundo, hasta cuarto. Bueno, sí, porque realmente está. Pero por esta vez no he bajado. No he bajado en las crátulas. En las crátulas no he bajado. Pero sí en la parte del himno, porque tengo ahí un trabajito que claramente se ve que es hecho por la mamá o el papá. Es decir, no es hecho por el niño. Entonces, ahí sí. Voy a ver cuál es ese niño que es valiente y me dice, Juanito, fui yo. Discúlpenme, ya lo voy a hacer yo. ¿Sí? Porque yo más valoro la honestidad que el engaño. Entonces, ahí estamos, chicos. Vamos viendo la primera parte y vamos a ir corrigiendo. Yo les voy diciendo que me dejen ver. Vamos ahorita. Alceme todos, por favor, el himno. Quiero ver el himno. Todos con la hojita. Tienen que estar todos con la hojita. Alceme todos. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Al que le voy nombrando me va bajando. Muy bien, Henry. Muy bien, Matías. Muy bien, Mario. Muy bien, Efraín. Muy bien, Juanjo. Muy bien. Ah, solo al que le estoy nombrando me baja. Muy bien, Katrin. Muy bien, Heidi. Y el resto. ¿Y dónde está el resto? Muy bien, Cayol. Muy bien, Luchito. ¿Dónde estás? Emi, Liana. ¿Dónde está tu hoja? Por favor, me estoy un ratito. Es que voy a contestar al celular. Es que está salido. Conteste. Emiliana Albuja, ¿dónde está tu hoja impresa? Muy bien, Juliana Mosquera. Muy bien, Miguel Macías. Muy bien, Alejito Ruiz. Muy bien, León, Leo. Emiliana, ¿dónde está tu hoja? Sofía, ¿no ves tu hoja? Sí, está bien. Profe, puede revisar mi hoja. Muy bien, David Cho. Muy bien, Jovis. Ahí estamos. Listo. Vean, chicos, ¿ahí qué puedo hacer yo? Sí, vean, chicos. Si con el profe tutor no lo cumplen, ¿qué será por nosotros, profe? No ven, hay el Julián dándole de patadas a la impresora. Imprime rápido, imprime rápido, imprime rápido. Nada, no hay justificación. Imagínense, vean, recién imprimiendo algunos, recién. Y ve que ya se va a acabar la hora. No sé. Yo, yo, yo. ¿Qué? Ahí, entonces, chicos, sí vemos que está. Recuerde, sí vemos que estamos un poquito dejados. Entonces, ahorita, en este momento, voy a subir yo a la plataforma de Idukay, el himno. De la. Obviamente, bien decoradito, bien hecho, buena letra. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí, profe, estamos de acuerdo. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Hoy es veintinueve, ¿no? Sí. Verá que conmigo, en mi materia no tiene que usted absolutamente. Nada. Todo lo hacemos dentro de la. Clase. Clase. Ajá, en la clase, ¿no? Recuerden, en el tema de portafolios, espero que estén bien. No sé. Ah, me faltó adjuntarles algo. No se olvide imprimir el organizador. Ese sí tiene que solo imprimir y pegarle detrás de su, de su carátula, ¿no? Perfecto. Ya le voy a. Ya le voy a. Hacer. Muy bien. Me confirman para confirmar si ya se confirmó la confirmación. Sí, confirmadísimo. Sí. Eso ya. Listo. Ahí está la junta. Usted solo. Atentamente el confirmador. Ya. Eso. Vamos ahí. ¿Cómo vamos? Verá que solo tiene que ir. Revisando, ¿no? Vamos. Pero ¿qué es Edison Huaita? Es un gran amigo mío. Músico, compositor, ecuatoriano. Sí. Lastimosamente por motivos de cambio de domicilio. Se fue a vivir muy lejos. Tuvo que dejar la institución. Él era el otro profe de educación, educación musical y artística. Entonces, chicos. Yo pensé que usted compuso la música. No. Era la institución. Hace unos 12 años de haber llegado. Sí. Yo llegué como profe de. De. Vamos a ver. Correcto, chicos. Vea que estuvo facilito. No se demoró ni tres minutos en hacerlo. Listo. Usted lo recorta. Primero lo va a decorar muy bien. Lo va a decorar muy bien. Lo va a pintar. Le va a hacer fondito. Y toda la situación. Hasta ahí llegamos con la clase para.